Al contado del camino Y en larga fila apretada Las carretas se han dormido Bajo una luna plateada Los bueyes muerten despacio Un campo perdozo y lacio Y alrededor del fogón Mate, guitarra y canción Perfume de pasto Olor de tomito Y sombras de sauces En tardes de sol Gorgeos y nidos Son cosas que tengo Teniendo tu amor Pensando en tus ojos Y al corte el camino Pensando en tus besos Me apuren llegar Amor y carreta Me han hecho un destino Destino dichoso De amarte y rodar Cuando la luz de la aurora Viene la pampa aclarando Las carretas seguidoras Van por la huella marchando Y en la senda rezagada La noche quedó acostada Y el viento trae del fogón Ecos de aquella canción Perfume de pasto Olor de tomito Olor de tomillo Y sombras de sauces En tardes de sol Gorgeos y nidos Sobre un enemigo Son cosas que tengo Teniendo tu amor Pensando en tus ojos Y al corte el camino Pensando en tus besos Me apuren llegar Amor y carreta Me han hecho un destino Destino dichoso De amarte Y rodar